Así fue la reacción de Yadira Carrillo al escuchar la resolución del juez sobre Juan Collado. Una fuerte incertidumbre vivió la actriz Yadira Carrillo al escuchar la resolución definitiva de 80 años que un juez le otorgó a Juan Collado. Esto tras ser acusado de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, y ser conocido como el defensor de los políticos más corruptos, al ayudar a una decena de gobernantes deshonestos a cometer sus fechorías. Según varios medios, la tristeza de Carrillo en realidad se debe a que el gobierno confiscará el 95% de sus bienes, lo que provocará que se quede literalmente en la calle, ya que no generó un patrimonio por sí misma y todos los bienes que tenía eran de su esposo, por lo que ahora ya no tendrá nada. Cuando dictaron la sentencia de 80 años, Carrillo estuvo tranquila y derramó solamente una pequeña lágrima, pero fue cuando el juez reveló que le quitarían todos sus bienes, que estalló en llanto y gritos de dolor. La sentencia ya es definitiva, Carrillo solo mantendrá el 5% de una cuenta que tiene, equivalente a 200 mil pesos, pero sus negocios, joyas y cuentas millonarias serán decomisadas, por lo que literalmente ella ya no tendrá nada. Para calmarla, el juez le dijo que podía seguir conservando los bienes que hizo antes de casarse con Juan, pero ella dejó las novelas porque quería que Collado la mantuviera, por lo que en realidad ahora no tiene nada y tendrá que volver a trabajar en televisión a cambio de un mísero salario en comparación a la enorme suma de dinero que su marido le daba semanalmente, relató un periodista. Las fotografías de Carrillo desconsolada más porque le quitaron sus bienes que por la sentencia de su esposo ya circular en la red, y se rumora que está pensando en invertir los únicos 200 mil pesos en un buen abogado, pero sería arriesgarse y si no gana perderá ese dinero y se quedará totalmente en la ruina. Y si no gana perderá ese dinero y se quedará totalmente en la ruina. Además, fuentes cercanas de TV Notas aseguran que entrevistaron al amigo de un amigo de Yadira y este le reveló que si su marido no encuentra una solución para que le regresen los bienes decomisados, pedirá el divorcio de inmediato y dejará completamente solo a Collado en la cárcel. Como en su momento, él dejó a Leticia Calderón para irse con ella.